Te regalo un te quiero mi amor, te regalo una flor desnuda, te regalo mis sueños, mi fe y tal vez me quede corto. Te regalo un rayito de sol, una nube cargada de lluvia, media vida porque la otra media es para vivirla siempre junto a ti. Loco, loco, loco por tu amor, loco, loco, loco de remate. Loco por contar cada pequita de tu cuerpo, loco por decirte que te amo todo el tiempo, loco por buscar excusas para darte un beso, loco simplemente soy tu loco y tu mi amor. Loco, loco, loco por tu amor, loco, loco, loco de remate. Te regalo un concierto de besos, un boleto directo al amor, esas ganas de hacerte feliz y tal vez me quede corto. Te regalo la cima del cielo, las burbujas de amor de Juan Luis, un segundo es un siglo sin ti, a Dios le pido que si muero sea de amor por ti. Loco, 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 loco por tu amor, loco, 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 loco de remate. Loco por contar cada pequita de tu cuerpo, loco por decirte que te amo todo el tiempo, loco por buscar excusas para darte un beso, loco simplemente soy tu loco y tu mi amor. Loco, 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 loco por tu amor, loco, loco de remate. Loco, 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 loco de remate. ¡Suscríbete al canal!